El Fondo Ambiental de El Salvador Fonaes dejará de existir a partir del 12 de julio y sus funciones, atribuciones, competencias y obligaciones serán asumidas por la Autoridad Salvadoreña del Agua, ASA. El objetivo de esta disolución es optimizar, robustecer, pero sobre todo potenciar los recursos del Estado, ya que el Fonaes y de igual forma el ASA tienen un trabajo en común. La discusión entre los parlamentarios fue sobre el futuro de los programas de educación y sanamiento que realiza el Fonaes. Pero el Fonaes no solamente se encargaba del recurso hídrico, también tenían programas de educación ambiental. ¿Qué pasa con aquellas acciones que están más allá del tema de los recursos hídricos? No podrá entonces la ANSA tener un campo de acción ahí. ¿Quién lo hará? El personal del Fonaes pasará a formar parte de la ASA, previa evaluación de desempeño, mientras que los cesados recibirán una indemnización equivalente a un salario mínimo por cada año laborado. El partido Arena propuso que la indemnización se aplique de acuerdo a la ley del servicio civil. Esta iniciativa tampoco fue acompañada por nuevas ideas. La ley del servicio civil, toda indemnización se calcula sobre la base del último salario recibido. En ese sentido, si el decreto no regula un monto diferente, se estaría violentando la legislación. La autoridad salvadoreña del agua observará que el Fonaes cumpla con su responsabilidad de ejecutar el presupuesto 2022, así como liquidación de proyectos. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.